Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a mostrar un nuevo video para el canal, vamos a hacer gimnasia Vamos a empezar con un rollito hacia adelante Ahora sigue un rollito hacia atrás Una vuelta estrella Ahora vamos a hacer una ronda Así que ahora vamos a hacer una nueva paloma Es un poco dura pero a la vez como la saque les voy a dar más fácil Ahora amigos les voy a mostrar un flip-flap Vamos a presionar y a lanzar la menos hacia atrás Así Imagínense usted Ahora le toca a la cara Imagínense Bueno amigos, hoy les voy a mostrar una cosa más avanzada Se llama ronda mortal Y un ronda flu Primero vamos a hacer el ronda flu Espero que les guste Por favor suscríbase y dale like